Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los que lo van a ver, depende a qué hora lo van a ver, les vamos a mostrar cómo es ya afuera del pueblo, ya buscando para el campo, para que vean. Porque uno cuando está allá en, bueno yo en El Salvador, yo pensaba que aquí no había monte. Me imaginaba que todo era pueblo, y vean, vean cómo hay monte, ve. Hay partecitas que están bonitas, hay partecitas que están feas, de todo hay. Así que por eso les voy a grabar para que vean, para que conozcan cómo es aquí. Gracias. Miren cómo ya están cambiando los árboles de color, porque ya viene el frío. Ya ahorita es el tiempo que... Un poquito el frío que están viendo y ya les afectó a los árboles. Ya ahorita hay partecitas, cuando hay de diferentes, se ve bonito, porque a veces hay unos rojos, amarillos. Y ya, y ya, y ya entre todos se ve bien bonito. ¿Ven qué bonito está el cielo ahorita, bien despejado? Miren cómo son las casas nuevas de aquí. No se alcanzan a ver bien. Tamaña gotota de agua, le dibujaron. Y aquí está el... ¿Cómo que dijimos que era, viejo? El frijol soya. Todo ese plan, miren, frijol soya. Del que hacen leche. De ese frijol soya hacen leche. Y la leche de soya, según es buena para la piel. Aquí está bonito, ve ahí, esa casa ahí, con esa palizadita. Se ve bonito. Y la primera vez que venimos, los perdimos. Solo los vimos para allá. Derechito, dijo la India María. Usted me condució para allá, usted me dijo, ay, dele, dele recto, dele recto. Usted dele, dijo la Dina, que andamos paseando, dijo. Mira, pues, cómo cambian de color. Allá está uno que se mira como chotadito, ve. Aquí también, es que digo yo que está bonito, esta palizadita aquí. Ya vamos a llegar a donde tienen los marranos, vea. Aquí parece que no. Y ahí también, les han hecho un charco a los marranos. No se alcanzan a ver, creo. Se ve muy bonito. Así debería, así como le digo yo. A 35 y 10 kilos. Debería de tener las calles en El Salvador, mire bien. Ahí se ve bonito también. Bien escampadita, mire, sin árboles. Ajá, libre de árboles. Allá, ya no, hombre. Allá están encima de la calle. Se ve bonito, pero el peligro es cuando hay una nortazón que callen encima de los carros. Allá, usted dijo que los árboles están bien sobre la calle. No, se ve bien así. Miren, es acá donde está allá. En El Ondonado. Allá tiene otra entrada Por otro lado Por ahí es donde entran ellos Entonces Es la calle que entra allá Más atrás Aquí no tiene entrada Es que ella que entra allá Es mi Ah pues por esa Y aquí Este puente que vamos pasando Abajo pasa el tren No se ve No se alcanza a ver poquito La línea Todavía no han cambiado Muchos árboles de color Son ralitos Más débiles Ajá Pero este prego ya está más viejo Y está más duro Sí Ya se mira más seco Ya Miren la entradita Ahí para allá Ahí tienen un limpio parece Ah no Más feio es 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 Pero está chiquitillo Pero es mejor Más feo es Más feo es Más feo es Como color cafecito se ve Y hay unos que se ponen amarillitos Se ve cafecito Está bien de bañarse ahí ¿A quién? ¿A ella o a yo? A ella se va a ir ¿Y allá? ¿A dónde? ¿A dónde? Bueno, yo me voy a ir Mira la blusca de la campanilla Sí, pero no se ve bien Así corriendo no se ve bien Ahí hay más frijoles A ver para cuándo es el final del golf Porque ahorita ya es octubre 3 de octubre No está bien frío todavía ¿Cuánto está? Ah, 65 está Pero se siente un poco fresco Vaya, miren este Se ve como moradito este palito Ya lo ataco bien Aja, ese morado Café Los que se ponen rojitos Se ven bonitos también Una palizadita pero bien limpio Son como las haciendas del Salvador Aquí le dicen rancho Rancho, miren, ahí andan sacando ya el maíz abandonado Ay, lo de sacate Creo que el zacate ese no dejó ver bien Estos palitos también bonitos Y es el zacate que le digo que me gusta también Aquí es donde dicen las hipotas Creo que se iban a perder Como de aquí para allá se agarra Como que de ahí fuera derecho Mire cuánta flor deja, ve Y mire, como está junta se ve bonita, ve Bien bonito Es bonito vivir así afuerita del pueblo Pero que no esté tan lejos Verdad Ni muy Que no esté muy lejos Pues si quiere unos 10 minutos ya más o menos Pero muy demasiado lejos tampoco no Porque en una emergencia Cuesta salir Tiene que comprar bastantes cosas De una sola vez Llevar la lista para que no se le olvide Que feo se puso Vamos a grabar a llamar Vamos a grabar a llamar Vamos a grabar a llamar Y miren aquí que todavía no están hechas Y ya están Ahí dice Sol es vendida Y todavía no hay casa Este Estos terrenos ya la gente Ya los compró Para que ya les hagan la casa Ve que todavía está el terreno Ni el plan tiene Solo están medidos los terrenos Vean Y ya la gente Ya ese ya está comprado Y este no tiene nada Este está libre Para el que lo quiera comprar Aquí Pero los de allá arriba Todos están vendidos Este otro está libre Es que aquí no les gusta Miren Porque aquí está como embajada Miren esta Miren como las hacen Este tiene una sola planta Miren como son de adentro No sé si le alcanza a ver Si se alcanza a ver Esta es de una sola planta Ajá Miren Han puesto esta De una sola planta Y la última de allá Vean como son de adentro Todas estas no están terminadas Vean Esta está grande Vean Y esta es de dos plantas Esta está grande Todas estas vean Están Sin terminar Ya esta ya casi Ahí están los trabajadores Esta ya casi está terminada Aquí andan los que están trabajando Aquí andan las casas Vean Aquí son las casas De aquí No es como la de allá Aquí levantan todo Casi con concreto Miren para los zacates Que van a sembrar Vean como son Ahí andan Tirando semillas Ahí andan los trabajadores Tiran la semilla Y después le tiran Ese zacate Miren esta grave Esta Miren como es de abajo Miren como se ve Solo dos por cuatro Lleva Imagínese Solo eso Detiene todo Lo que es el piso Todos esos dos por cuatro Detienen toda La armadura Del piso De arriba Ajá Y ya están vendidas Mire Estas dos Ya están vendidas Esperando que la terminen Para venir Y meter Como que Si verdaderamente Las están regalando Aquí están trabajando Otro Esta no está vendida todavía Esta otra Tampoco está vendida Aquí no van a ser Quizás en este pedazo No quizás no No se llegue a bailarle Ahí sabe Ah pues Van a escarbar De seguro después Ya estas Ya están terminadas Vean Estas ya están terminadas Estas trabajadoras Le vuelan hasta el domingo Hasta el ¿Qué hora ni? Hoy es sábado Hoy es sábado Ya mañana creo que no trabajan Ya En esta ya vive gente Mira Ya vive gente Y apenas las han terminado Tras que las están terminando Y ahí vamos adelante La gente rápido ya A mudarse Mira Lo que estoy viendo Todas esas dicen vendidas Todas las que les ven rojo Vendidas 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 Todas 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 Dice vendidas 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 Esa Esa no Esa no Esa no es de alto Esa por eso no les gusta Esta no es de alto Esa no Esa no la han comprado todavía Nomás las que son de alto Miren Está trabajando una mujer Miren Una mujer te caramba Allá arriba trabajando Bueno Bueno hasta aquí les vamos a mostrar Ya Como es que hacen las casas Aquí en Estados Unidos Espero que les haya gustado Este video Que lo disfruten Dios bendiga a todos Los que lo van a ver Miren 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 Miren